De las 5.184 sanciones acumuladas en este periodo, un total de 2.229 han sido incoadas por no hacer uso de la mascarilla obligatoria, lo que representa un 43% del total. Otras 1.178 sanciones se han impuesto por incumplir los horarios de limitación de la movilidad en horario nocturno, establecido actualmente entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Además se han multado 1.058 personas por saltarte el cierre perimetral de la ciudad cuando esta medida estaba en vigor, otras 5.17 por reunirse más personas de lo permitido tanto en ámbitos públicos como privados y un total de 107 por desobediencia, así como 95 sanciones a otros tantos establecimientos hosteleros por no cumplir con el horario de cierre u otras normas. Según ha informado el Teniente de Alcalde y Legado de Seguridad Ciudadana Jacinto Muñoz, todos los turnos y servicios de la policía local están velando por el cumplimiento de las medidas establecidas para luchar contra la propagación del virus, dado que se trata de una situación que afecta a la población en general. A este respecto Muñoz Madrid ha puntualizado que si bien la mayoría de los algecireños está siguiendo las indicaciones, se siguen registrando comportamientos incívicos e insolidarios que ponen en riesgo la seguridad y la salud de todos, por lo que ha advertido que los servicios municipales de seguridad ciudadana serán inflexibles en el cumplimiento de las normas establecidas. Por último Muñoz Madrid ha pedido prudencia en estos días festivos y que se eviten aquellos desplazamientos que no sean necesarios como medida para frenar los contagios.